Bastante sencillo el mapa, hemos visto un mapa mejor decorado que el anterior PoblityForever, PoblityForever Bueno a todos chicos y a todos estáis bienvenidos a la serie de tu mapa de PoblityForever Donde juego mapas de miembros y suscriptores en el canal y hoy Después de dos días de miembros Hoy toca mapa de suscriptor Y toca un suscriptor que Uy sigo enfermísimo Un suscriptor que era el 79 En la lista oficial, o sea que no faltaba mucho para que le tocase Pero desde el reinicio Ha sido el primero El primero en poner El comentario, Neko Firón Antes de leer su comentario Agradecer infinitamente El apoyo en el video de ayer En el video 65 de tu mapa Donde llegamos a 200 likes en apenas unas horas Así que de verdad Chicos y chicas muchas gracias, aparte muchas gracias a toda la gente Que me deseo buena salud Porque creo que se nota Que estoy súper congestionado Me duele la cabeza, hoy me duele la garganta También No sé Soy una bomba de relojería Voy a explotar y me voy a poner a llorar en la cama Porque estoy fatal Pero bueno Intentar aguantar Comentario de Neko Firón Jeje, mi idea para que puedas jugarlo Sigue siendo simple y algo corto Pero me gusta como se ven Pronto podré haber acabado por completo el 2 Jeje, en fin Espero que te divierta La historia es original Se me ocurrió mediante un sueño que tuve La historia va de que eres un adolescente Que decide entrar a Playtex Para resolver el misterio que hay en ella Pues tu hermano desapareció ahí dentro Al inicio no se sabe esto Pero formé avances en la historia Lo hice añadiendo un pequeño spoiler Tendrás ayuda de alguien Que no ha aparecido en el juego original Más que destrozado En fin, espero disfrutar de Michoacán Saludos de Michoacán Bueno, pues aquí tenemos El mapa de Neko Firón No tiene título No tiene miniatura Así que de momento suspenso Creo que estamos ya en el capítulo 66 Ya hemos hablado muchas veces Infinidad de ocasiones De los mínimos que pedimos en un mapa No lo he dicho nunca Pero creo que no lo voy a hacer Porque no sé si desde móvil No se puede poner miniatura O qué Pero título debería tener Todos los mapas Digo, no creo que no juegue Mapas que no tengan miniatura O sea, al final Simplemente para mí Es una mala opinión Y ya está ¿De acuerdo chicos, chicas? Que por cierto Deja un like A ver si llegamos a 200 likes Seguimos la serie Porque la verdad que os estoy exportando Muy bien en los likes Y vais a tope Estoy fatal Estoy fatal chicos, chicas Tengo la garganta Súper fatal Pero vamos a ver Este buggybot Uno Vale Creo que esto también Hemos comentado En muchas ocasiones Y es el tema de la ortografía Neko Firón Parece que Por lo menos Ha pintado El suelo La pared Y el techo Lo ha puesto un poco extraño Pero la ortografía Es bastante Deplorable La ortografía Lo siento Neko Firón Pero da bastante pena Creo que has cometido Como 5 faltas De ortografía Y solo hemos leído Dos frases He leído Deberías Con V En lugar de con B He leído Tarjeta Con G En lugar de con J Y alguna cosa más Pero tranquilos Que seguiremos viendo errores Bueno La taza Y el ordenador Flotando No los ha puesto bien Taquillas Una puerta Que lleva a la nada Pero bueno No se nota Máquina de chicas Al principio Atravesando el techo Y ahí tenemos Ya una salida Me ha parecido ver ¿No? Ahí tenemos la salida Vamos Ahí está La caja de P.P.J. Atravesando el suelo Aquí también La caja de Mami Atravesando la estantería La tarjeta Que te di Para abrir la puerta Muchas gracias Tenemos Musicote Bastante sencillo El mapa Buggie Botico Ocuparías una mano Ah Muchas gracias hombre Ayúdame Dice bro Ayúdame Jeje El lore Bueno De momento Bastante Bastante sencillo No me disgusta Este detalle Del suelo Está chulo Me gustan los colores Ya sabéis Usa tus manos Para muchas cosas Hemos liberado A Huggie Con un Touch trigger La salida está cerca En serio O no Corre No No estará ya Para acabar No Tenemos que escapar Ya ha faltado En serio Ahí acaba el mapa En serio Acaba el mapa Aquí A ver Necofirón Lo primero Gracias por tu mapa Vale Quizás no soy quien Para juzgar Un mapa corto Porque todos mis mapas Son cortos No tengo tiempo Para hacerlos más largos Pero creo que Aparte de corto Es extremadamente Simple O sea Literalmente Hemos usado Una tarjeta azul Y hemos Tocado Una puerta O sea Creo que No sé Es que no sé Qué decir Me he quedado Con un sabor De boca Súper agridulce Y mi hermano ¿Dónde está mi hermano? ¿No estaba buscando a mi hermano? ¿No estaba resolviendo un misterio? No sé Creo que ha jugado otro mapa Vale chicos Chicas Vamos a jugar el mapa De Katy Gallardo 2334 Que básicamente Nos dice Intentaré que lo leas Pero aquí está mi ID No entiendo El intentar Que lo leas Porque leo todo Vale No tiene miniatura Y bueno El título es Poppy Forever Time Bueno Ahí está Vale Por cierto Muchas veces Cuando grabo la serie Hay veces que me gusta más Hacer mapas de gente Que me pone un comentario Como el de Neko Aunque luego su mapa Ya ha sido bastante simplón Que el de Katy Gallardo Porque Katy Gallardo Nos ha puesto literalmente Ocho palabras Intentaré Que lo leas Pero aquí está Mi ID Eso sí Ha puesto todos los acentos O sea Katy Gallardo Sabe escribir Por lo menos No ha cometido Ninguna falta de ortografía Al contrario Que el anterior mapa Que tanto en el comentario Como en el mapa Había faltas de ortografía Bastante graves Bueno A ver Espero no haberme metido En una locura Veamos que hay aquí Espero no haberme metido En un mapa súper largo Que si no me da algo Bueno De momento agarramos un fusible Aquí tenemos Decoraciones bastante chulas Pero la taza está volando Y los ordenadores están volando Suelo pintado Pared pintada Muy bonito todo Aquí necesito un grass pack Las estanterías decoradas ¿Dónde tengo que ir? Hay flechas señalando algo ¿No? ¿A qué señalan las flechas? Aquí hay una flecha ¿Pero qué señala? Está por aquí el grass pack Y no lo estoy viendo Es que a lo mejor estoy ciego ¿No es verdad? ¿Dónde está el grass pack? Bueno Vale Primera puerta Con touch trigger ¿Qué experimento era el de aquí? Pues no lo sé Hay música De ambiente Es que sin Necesito el grass pack Tío ¿Dónde está mi grass pack? ¡Y mi grass pack! Esto es una especie de almacén Abandonado Necesito una tarjeta La negra Oye, pero en serio ¿Y el grass pack? Aquí hay un código Me gusta Bien señalizado Ah, vale He visto el grass pack Pero no me gusta Lo ha escondido mucho Tío No está señalizado ¿No? Bueno, aquí hay flechas Pero no se veía bien Yo Lo hubiera intentado señalizar Un poquito mejor ¿Vale? Ese grass pack Esta puerta creo que no lleva nada Ah, la tarjeta negra Joder Tampoco está señalizada Pero bueno Es que también hay que ver Voy a pulsar este botón Igual la lío Vale, ya he abierto algo No sé el qué Pero ya he abierto algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenemos un código 1785 Para recordarme Que últimamente Tal y como estoy súper enfermo No me acuerdo ni de mi nombre ¡Vamos! El mapa de Cathy ¿Lo ves? En apenas Nada La misma duración Ya hemos visto un mapa Mejor decorado que el anterior Más completo que el anterior Con cosas más originales Que el anterior Y en general Pues más completo ¿No? Tengo que haber abierto esta puerta ¿No? Vale Ahí tenemos el código Ahí tenemos más puertas Más fusibles Era 1758 Voy a revisarlo Que puedo haberme equivocado 1785 Ahora 1785 Sí que estoy muy mal No me acuerdo de nada 1785 ¡1785! 1785 Vale ¿Qué hay aquí? Ahora está Antes estaba lleno de juguetes ¿Qué habrá pasado? Aquí tengo 6 fusibles Esto estaba vacío Que mi corazón Que no hombre Mi corazón está lleno de amor Yo creo que Huggy Va a salir en cualquier momento ¿No? Zonas recreativas Vale La torre de Huggy A ver qué hay por aquí Veamos Un boxy Esta caja no me da buena sensación Vale Hay que ir por este parkour Vale Aquí Ahora que funciona Pues Cati Podrías ponerlo De la puerta Y Para tener que pulsar Los dos botones Que si no No tiene sentido Poner dos ahora Creo que Huggy Estaba aquí Ahí tenemos La máquina de chicles Huggy Creo que está Por esa puerta O por esa Esta puerta Siempre estuvo destruida Vale La cosa es ¿Por qué quiero abrir a Huggy? Tengo que abrir a Huggy Puedo irme Y ya está La mano casi no la veo Ah Ah no Tengo que ir para la puerta Ahí cuidado con los diálogos Cuidado con los diálogos ¿Dónde estoy ahora? Necesito la azul He abierto una puerta No sé qué puerta Pero la tarjeta azul Está ahí dentro ¿Y cómo abro esta puerta? ¿Cómo abro esta puerta? Un pad Un pad Un pad Un pad Un pad Escondido Ah Se refiría a un botón ¿No? Pues no lo veo Y esa puerta Me da miedo Ah ya lo he visto Vale Esta puerta no se abre Pero no Me he perdido cosas Yo creo del mapa Porque la salida está aquí La salida de emergencia Ah Vale Bueno pues Un mapa interesante El de Cathy Gallardo Pero creo que Me he saltado cosas Creo que No he visto a ningún Huggy Vale No he visto a ningún Huggy No he visto a ningún Boxibu Creo que Cuando das al jugador La alternativa De no liberar al monstruo Claro Si yo no quiero liberarlo Pues no lo libero ¿Sabes? Tienes que poner algo Para que se libere solo Como ha hecho por ejemplo Neko Neko Su mapa es muy simple Pero ha puesto un Touch Trigger Para cuando hemos pasado Por una puerta Se ha abierto Y ha salido Huggy Por ejemplo Es cierto que Si sabes donde Neko Ha puesto Lo de la puerta Como que puedes esquivarlo Aunque ahora Eh Escuchar este consejo Recordar que han puesto Las puertas Or Vale Las I Or O Not Entonces Que quiero decir Que si tu pones Varios Touch Trigger Cubriendo todo un pasillo Para que independientemente De donde vayas corriendo La puerta se abra Y conectas todos los Touch Trigger A la puerta Y a la puerta Or Entonces Ya se te abrirá Si o si la puerta Vale Pero bueno Os doy consejos Para que lo sepáis Aquí estoy Bajo el escenario Sin manos Estoy sin manos Así que nada chicos y chicas Muchas gracias por vuestro apoyo Por vuestro cariño Hoy dos mapas Eh Espero vuestros likes Suscribiros si no estáis 200 likes Y mañana otro vídeo Hasta la próxima Chao